Este es un proceso que no es fácil, pero se puede. Es una forma organizada y sistemática de trabajar colaborativamente en el fin del logro de una meta. Me llamaron, dijimos inmediatamente que veníamos y nos juntamos y dijimos ya, este año sí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Los aprendizajes en la sala uno tiende a observar y a un poco al tincómetro y aquí con los datos tú te das cuenta, no, efectivamente mira si subieron o mira esto pasó y por eso los niños no tuvieron los resultados que queremos. Para nosotros fue una herramienta valiosísima porque nuestra escuela tenía muy malos resultados, pero nosotros creemos que esto para nosotros nos dio, digamos, encontrar una herramienta adecuada para superar y hacer el cambio necesario en nuestro establecimiento. Mejoraron mucho en la agencia la forma en que se explicaban las cosas, se dieron cuenta que había que hacer más gráfico, más con manzanita, más trabajo práctico y haciendo se aprende. Y de esa forma como ustedes lo hicieron así y menos teoría, nosotros pudimos aprender. Hemos tenido muy buenas orientaciones, ideas, claves para ir trabajando con las estudiantes, también clave para los profesores y más a los resultados de evaluación progresiva que también nos han apoyado bastante en esta práctica que los docentes tienen que ir integrando dentro de la sala de clases para mejorar la comprensión de lectura. Me parece que el proyecto es buenísimo, no solo para el área de lenguaje, yo creo que se podría utilizar para otras áreas, para la relación con los profesores, para el trabajo colaborativo con los profesores. Tanto uno como profe, como los niños aprenden, conocen nuevas estrategias y de alguna forma todos mejoran. Yo tengo mucha esperanza, tengo mucho anhelo de que esto se instale finalmente en la escuela como una política de escuela, pero ya en el largo tiempo. Ha sido una práctica que nuestras colegas la han presentado al resto de la comunidad como una práctica efectiva, donde el segundo ciclo también se ha interesado y ha querido de alguna forma copiar, hacer réplica de este proyecto. Los niños felices también, o sea, ellos lograron comprender lo que estaban leyendo y nos significó para todas las asignaturas un avance. Tenemos que ser nosotros mismos, es nuestra cultura y nosotros debemos descubrir lo que necesitan nuestros niños. Yates 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 Yates